Buenas, mi nombre es Richard Castillo y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes mi primer cover del maestro Gilberto Santa Rosa. Espero le guste. Perdóname. Para con esta hostilidad que no conduce a nada te propongo una tregua hago un llamado a tu conciencia la mía ya me está matando ¿Quién te está hablando? Se rindió, perdió todas sus fuerzas y hoy viene a suplicarte Ya pedí perdón, ay perdóname, perdóname, no me hagas llorar, no sé cómo hablar Ay perdóname, perdóname, ¿qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Quiero que sepas que he cambiado Que estar sin ti ha sido amargo Porque me tuve que perder, y andar en malos pasos, y hoy te vuelvo a encontrarte Quisiera volver, ay perdóname, perdóname, no me hagas llorar, no sé cómo hablar Ay perdóname, 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 ¿qué tengo que hacer? Si quieres me rindo Ay perdóname, perdóname, no me hagas llorar No sé cómo hablar, no sé cómo hablar, ay perdóname, 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 ¿qué tengo que hacer? Si quieres me rindo Perdóname, perdóname Pido la paz para esta guerra, amor perdóname Porque estaba equivocado, ahora regreso vencido, arrepentido y enamorado Pido la paz para esta guerra, amor perdóname Porque ya no aguanto más, por eso vuelvo buscando la paz, suplicando un perdón ¡Saisa! Con Richard Castillo Pido la paz para esta guerra, amor perdóname Sin rencores, sin reproches, sin culpables ni inocentes, comencemos otra vez Pido la paz para esta guerra, amor perdóname Te estoy pidiendo una tregua, mi corazón se rindió por luchar contra este amor Perdóname, que no puedo vivir si no estás aquí Me hace falta tu presencia, para mí tú eres la esencia que da sabor a mi existir Un poco más, a lo mejor nos comprendemos Vuelve a mí, yo te lo ruego Vuelve a mí, yo te lo ruego Vuelve a mí, yo te lo ruego